Quiero agradecerte vos, porque obviamente que es un momento muy complicado, pero ¿cuál es la sensación que tenés como hincha de Colón, como parte del cuerpo técnico? Tristeza, amargura, agradecimiento total a los jugadores que se quedaron, hicieron 30 puntos, una campaña de Copa, la gente, es una injusticia todo esto, la quita de 6 puntos, de no presentarse con Rafaela, la verdad que ni el peor enemigo de Colón le puede hacer tanto daño. ¿Y cuál es lo que se le puede decir a la gente? Porque esto es increíble, vos fijate que están festejando y acaban de descender. Agradecerle, la gente de Colón es así, es un pueblo, es maravillosa, y la verdad agradecerle, pedirle disculpas si tuvieron alguna equivocación seguramente, pero los jugadores felicitarlos. ¿Rafaela fue superior hoy? ¿Qué sé yo? Yo creo que fue el momento justo, tuvo alguna situación, nosotros no estuvimos, no rematamos una Verarco creo, pero bueno, ya está, eso es anecdótico, lamentablemente se perdió la categoría, pero con la frente bien alta. Te quiero agradecer. No, gracias a vos.